Mega Boys Records, la empresa de los grandes eventos en Brooklyn, presenta El bailazo que tú estabas esperando Viernes en el Milenio Night Club, ubicado en el 1029 de Brighton Beach, en Brooklyn Llegan para tocar sus mejores éxitos La reina del pasito duranguense, Diana Reyes ¿Cómo están? Bien, buenos amigos, saludos, saludos, ¿verdad? Estamos encantados de estar aquí esta noche ¿Qué pasó, mi padre? Salud, papá Yo lo que les tengo que echar es un pedido para gritos, pero... Salud ¿Qué pasó, mi amor? Quienes por regalo, es un picho, hombre Oigan, déjenme recordarles que terminando el show Nos vamos a quedar con todos los papás A que se vaya el último, ¿verdad? Claro que sí, es el último ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi beca? ¿Qué pasa, mi beca? ¿Cómo? ¡Más allá! ¡Más allá! Oigan, hay una canción que nos va a cantar ¿A quién está dedicada la canción? Bueno, ya Saluditos Oigan, queremos mandar saludos para toda la clase de Puebla Que nos dijeron que hay que hacer ahora ¿Sí? ¿Dónde está la clase de la sala? Ahí dice la sala De La Cruz De Guatata De Guatata De Luis Crino, ¿verdad? Ven, desde aquí ¡Ah! ¡Madrequilo, vamos a mandar una canción chévere! ¡Miré, que acaba! ¡Miré, que acaba! ¡Miré! O sea que si no se me quita la gripa, se me olvidan ¡Miré, que acaba! ¡Miré, que acaba! ¡Miré, que acaba! ¡Miré! ¡Miré! ¡Miré, que acaba! ¡Miré! Peseo, le prohibo a mis ojos, el mirarle de nuevo a la cara, el sano que acaba conmigo, mirar a mi mente, el alma se está. Peseo, le prohibo a mis ojos, el mirarle de nuevo a la cara, el amor se está. Peseo, le prohibo a mis ojos, el mirarle de nuevo a la cara, el amor se está. Para todos los hombres que les gusta dar los caminos, no nos gusta mucho. Y para todos los hombres que las tienen chiquitas, las artélicos, las artélicos, las artélicos. Muchachos, a las mujeres nos valen más que nos pongan los pueblos con los muchachos. A las mujeres, lo que sí nos puede, es que siempre nos ponen los pueblos con una más fea que nos pongan. A las mujeres, las artélicos, las artélicos, las artélicos, las artélicos. Y para todos los hombres que les gusta, las artélicos. Así que esta la obra va para esos hombres, ¿eh? No para todos. Y vamos a cantar con un gallecito. Un hombre es que me gusta. Todas las chavas que lejan su pulmita, su chévere, su cantos. Su herida, su herida, su herida. Y que nos hicieron tan lejos, tan lejos, para recogirlos con ellos. A ver la mitad, mi amor. Agua la pequeña suave. Está bien. Si bush lejan su pulmita enero. Siguiendo con tus manos enero. Segiendo con tu ser de dolor. Mi destino es la bonanza. ¡Gracias! 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 Y de esquinas saboresas, todas mis flores de miel Y de asilo de mi, que te cuesta en el cielo Y de asilo de mi corazón, con el amor de mi herida Y de asilo de mi corazón, con el amor de mi herida Y de asilo de mi corazón, con el amor de mi herida Con una pala, que no era el partido Ay, chino, que no me guste Si me guste, me guste, me guste Si me guste, me guste, me guste Si me guste, me guste Que soy el esquina de la barra Pararé sin olvido de mis penas, me entregué a un hombre que no me amaba Y ahora estoy pagando las consecuencias 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 ¡Gracias! 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 ¡Y en la batería, muchísimas gracias! ¡Que Dios lo venía! ¡Y arriba México! ¡Ale! ¡Sabor! ¡Rico! ¡Gracias! ¡Gracias!